Se llama Migda MD16, está hecha de metal, es roja como el infierno y en este vídeo te voy a enseñar de lo que es capaz esta impresora 3D. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar de Bricomig.com, bienvenidos otra vez y estaba yo tan tranquilo con lo mío cuando de repente se pone en contacto la gente de Migda y me dice Oye, ¿quieres probar esta impresora? Y me dije yo, vale, es una impresora 3D bastante pequeñita ya que tiene una base de 160 x 160 x 160 milímetros, la verdad es que no es muy grande, pero sin embargo está hecha de metal y bueno, pues pinta razonablemente bien. Y bueno, la verdad es que como estoy un poco cansado ya de las típicas revisiones aburridas, vamos a ir directamente a la chicha, a lo que nos interesa, vamos directamente al meollo de la cuestión y empezamos por el unboxing. ¡Gracias! Bueno, a ver, yo igual me equivoco, pero igual el embalaje es un pelín overkill. Digo, eh, digo. Y además resulta que dentro de esa pedazo de caja había otra caja. ¡Gracias! ¡Haduken! 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 Bueno va, a la chicha, a lo que nos interesa. Esta impresora, como todas las demás, viene con una cajita llena de accesorios Se viene con un trozo de filamento, un termistor de recambio, un cable de corriente, una espátula plástica para cortarte los dedos Un rollo de cinta de carrocero, que la verdad es que no sé muy bien para qué es, pero luego más adelante en el vídeo lo veremos Una tarjeta de CD de 4 GB de marca propia Unos tubitos para el soporte del filamento Unas pinzas cortantes de las buenas buenas Un trozo de tubo blanco que iguala este flón y todo Una boquilla de recambio de 0,4 mm Una llave para cambiar la boquilla Y unas planchas de metal para montar el soporte de la bobina que montaré en un momento Bueno, primero lo típico, pues retiro las vidas que trae y compruebo que todo se mueva bien La verdad es que está bien engrasada y parece todo correcto Aunque puede parecer otra cosa, es una máquina cartesiana, no es una Core XI ni ningún otro sistema Y se aprecia la verdad es que una calidad relativamente buena Aunque parece que algunas barras no parecen concéntricas del todo Está todo muy bien recogido, muy apalladito, tanto el cableado como el fusor aparentemente parece bastante propietario Y no usa un sistema Bowden, sino que es un sistema de tracción directa Bueno, venga, vamos directamente al meollo y vamos a conectar la impresora y probar a imprimir algo Bueno, según se enciende la impresora, el menú aparece en chino Y más o menos te tienes que hacer una idea por los iconos de cómo cambiarlo a un idioma que se entienda Y bueno, pues por los iconos vas viendo más o menos cómo va Y al final parece que hay un globo terráqueo por ahí Y entonces pulsando dos veces parece que se pone como mínimo en inglés Y eso está bien porque así nos enteramos de cómo manejar la impresora Y bueno, una vez solucionado eso y como soy un ansias voy a montar el soporte de la bobina Que no es ni bueno ni malo, solo que son pues eso, dos chapas puestas, atornilladas de esta manera Y poco más, a ver, ni bueno ni malo, es lo que es y básicamente pues es para lo que es Para aguantar la bobina y ya está Y bueno, para imprimir un ejemplo pues me pongo ahí con una bobina que tenía por ahí apalancada Desde hace no sé cuántos meses Y bueno, pues me pongo a cargar filamento, aparentemente está todo correcto Y voy a probar a imprimir pues uno de los ficheros de ejemplo que ya traen en la tarjeta SD Y aquí es cuando me doy cuenta de para qué era la cinta de carrocero Y efectivamente era para la cama caliente La verdad es que tampoco vi esto de nuevo desde la época de RepRat La verdad es que me parece bastante acojonante que a estas alturas en 2020 pues se use cinta de carrocero para la cama Pero bueno, vamos a hacerle caso y vamos a colocarlo todo bien en su sitio Intentando pues que quede lo más liso posible Yo sigo con lo mío y desde la pantalla táctil pues selecciono uno de los ficheros de ejemplo Para ver qué tal imprime El menú es bastante intuitivo así que no debería haber demasiado problema Pero aquí es cuando me doy cuenta que empieza la impresión pero no sale nada por la boquilla Y en ese momento es cuando hueles la desgracia Y piensas en tu cabeza Te vas a comer un atasco que te va a quedar el culo como la bandera de Japón Y dicho y hecho, atascazo al canto Pero bueno, antes de que empiecen los haters y que digan Guau, esto es una historia, el fusor no sé qué Y eso no vale pa' nada No, quieto parado A ver, tampoco he dicho eso La culpa fue mía y exclusivamente mía ¿Por qué? Porque básicamente se ha atascado porque la bobina que puse Llevaba ahí no sé cuántos meses ahí apalancada Estaría más humedecida que pa' qué Y yo pensé en mi cabeza que podría valer para imprimir unas cosas Y probar la máquina pues de forma rápida Pues no Efectivamente me comió atascazo que te cagas Así que nada, quien crea el problema tiene que arreglarlo Así que de paso aprovecho para desmontar el cabezal Y bueno, pues ver un poco también pues cómo está hecho por dentro Vemos que es un cabezal bien sencillo Y es incluso bastante extraño Porque consiste en un bloque de aluminio liso Que tiene un ventilador por encima Ni siquiera tiene aletas ni nada Y bueno, pues la verdad es que se monta y se desmonta bastante fácil Se puede apreciar también que usa un tubo de teflón interior Así que ya sabemos que esta máquina no podemos pasar de mucho más de 240-250 grados Porque si no se va a degradar ese tubo y no es bueno Pero bueno, es un fusor normalillo y corriente De tracción directa con su motor Es un motor de tamaño normal Ni siquiera es un motor reducido de tamaño Y nada, es bueno, es lo que es y ya está Y bueno, pues una vez limpiado toda la porquería que hice yo aquí Y cargo ya lo que es el filamento de prueba que trae en la caja A ver si por fin puedo imprimir ahí alguna pieza Y bueno, pues ver cómo funciona esta máquina Así que nada, sin más dilación Me pongo ahí a imprimir un fichero que se llama Base Que yo me imagino que será un jarronaco Y es una ocasión perfecta para empezar a probar esta máquina ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues aquí la tenemos La impresora, la verdad es que funciona como cualquier otra impresora Y bueno, pues saqué unas piezas, saqué una cosilla Bueno, ya sabéis que yo no soy muy fan de instalar el software que viene directamente en la SD Porque no me fío demasiado Intenté hacer un perfil en Simplify 3D Que es el programa que uso yo en mis impresoras Pero la verdad es que ya sabéis que yo tampoco soy muy experto en eso Y salieron así un poco reguleros Sin embargo, pues imprimí el típico Benchy Y bueno, pues da el pego Y está relativamente bien impreso Se nota ahí algunos artefactos Se nota ahí un poquito Hay unas capas un poco raras Pero bueno, en su conjunto Salen bastante bien Luego seguí imprimiendo algunas piezas más Incluso una torre Eiffel Que viene de ejemplo también Y bueno, pues la verdad es que la impresora es bastante competente Luego de eso, pues me puse a investigar un poquito De cómo está hecha esta impresora por dentro Y bueno, pues es curioso Porque la impresora, lógicamente Es de tamaño pequeño La cámara es solamente 16 centímetros Lógicamente con una máquina como esta No vas a imprimir jarrones de medio metro Porque no está pensada para eso Respecto a la cama caliente Me parece realmente acojonante Lo he dicho antes Usar cinta de carrocero A estas alturas no puede ser Yo al final opté por pegarle una chapa de estas adhesivas Que se compran en A4 Y se corta un cachito Y es así como rugosa Y tiene pegatina 3M por detrás Y esto pues básicamente Pues puedes imprimir encima Da una buena adherencia Y no andas con la porcallada esta De la cinta carrocero Que eso a estas alturas No va a ningún lado Respecto a la electrónica Estuve viendo que está toda bastante apañadita Y la abrí por la parte de abajo Y parece una placa Pues propietaria Propia de la marca Y aún así parece que es una placa De 32 bits Basada en un STM32 Los drivers no se ven Porque están debajo de unos radiadores Pero por el ruido que hace Que os aseguro Es bueno Relativamente ruidosa En funcionamiento Pues tiene pinta de ser Los A4988 O alguno algo similar Ya os digo que la máquina Los ventiladores Hacen el ruido típico de ventilador Pero lo que es el movimiento De los motores Pues hacen su ruido No es una máquina Que puedas tener ahí al lado de la oreja Y que te deje tranquilo Sino que es una máquina Un poquito ruidosa Respecto a la obstrucción Y el fusor El cabezal que trae Pues a ver Es como todo Nosotros quizás nos hemos acostumbrado Incluso yo en mis máquinas A poner cierto estándar De usar pues V6 Cosas de calidad Esto realmente no tiene nada que ver Sin embargo funciona Y hace lo que tiene que hacer No diría que es ni bueno ni malo Simplemente pues hace lo que tiene que hacer Eso sí Esto que hice Tampoco es una prueba súper definitiva Habría que ver Cómo se comporta este cabezal A largo plazo Y con muchos kilos impresos Está bien sin embargo Que tenga tracción directa Porque igual Aunque no lo probé Para filamentos flexibles Y cosas así un poco raras Pues puede venir bastante bien Porque la mayoría de otras impresoras Solemos estar acostumbrados Ya a tener sistemas Bowden Y bueno pues la interfaz Es lo que es El menú es sencillo La pantalla responde bastante bien En su conjunto general La impresora funciona A no ser por la muñonada Que hice yo Con la bobina esta Que llevaba ahí meses parada Pues prácticamente La saqué de la caja Y bueno pues me puse a imprimir En muy poquito tiempo Ahí sí que podemos decir Que es una máquina Casi lista para utilizar De tamaño La verdad es que no está nada mal Yo como tengo poco sitio Y aprecio el sitio disponible Pues la verdad es que está bien De tamaño Alguien por ejemplo Que no imprima cosas muy grandes Y que tampoco tenga mucho sitio Para una impresora 3D Pues quizá puede ser una buena opción Luego cada uno Ya tiene que decidir Si le vale Si no le vale O si le conviene Mecánicamente me gusta bastante Porque al tener un chasis de metal Es muy robusta Y eso claro Pues al no tener piezas impresas Ni nada Esto de metal Pues oye Siempre aporta Una fiabilidad A nivel de mecánica ¿No? De la máquina Así que de momento No me enrollo más La máquina Está bien ¿La recomendaría? Pues no lo sé Depende de cada uno Y del uso que le dé cada uno Por supuesto Esto es mi humilde opinión Sobre esta máquina Habría que probarlo Con más tiempo Pero bueno Yo creo que la máquina Cumple Haz lo que tiene que hacer Y luego cada uno Tendrá que decidir Si es la máquina Adecuada Para lo que hace Así que yo creo Que por hoy Lo podemos dejar aquí No dejes por supuesto De visitar nuestra web En bricogeek.com Déjame un comentario Aquí abajo Si me he dejado algo O quieres preguntar algo Sobre esta máquina Como siempre Tienes este círculo Para suscribirte a este canal Si todavía no lo has hecho Y te dejo por aquí arriba Unos vídeos interesantes Que te puedan interesar Así que sed felices Freakiar muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo